Hemos visto todo el crecimiento que has hecho. ¿Cuáles son las exigencias que tienen hoy las artistas, las cantantes de pop? Porque vemos Casotini, vemos María Becerra, que no solamente es cantar bien, sino que lleva también todo un laburo de producción. Mira, yo me acuerdo que mi papá un día me dijo... Él no entendía mi carrera hasta que un día él se supo poner un boliche y se acostaba a las 7 de la mañana. Y me dice, hoy en día te reconozco el sacrificio que haces porque yo siempre llegaba a las 8 de la mañana a mi casa y arrancaba de nuevo a las 10 de la mañana, no dormía nada. Entonces cuando mi papá, bueno, puso ese boliche, entendió que la noche, la música, todo tiene un sacrificio. Yo gracias a Dios soy muy sana, no fumo, no tomo, entonces creo que también sé tener por ahí como conducta con la noche y eso me ayuda muchísimo, además de que bajé 14 kilos. Y hoy en día veo en la cámara algo que me gusta y lo disfruto. ¿Qué pensás hablando de que bajaste 14 kilos de lo que dijo Cormillot con respecto a las chicas de oficina que tienen sobrepeso? Ah, no, no lo escuché. No, lo que dijo es que si una chica tiene, por ejemplo, pesa 130 kilos, los compañeros se le van a sacar, le van a dar una palmadita de compañera. Pero si baja 30, entonces ahí le van a dar una palmadita, pero con otras intenciones, como si la chica si baja de peso va a ser sexy y si es gordita no es sexy. Bueno, yo creo que eso también es un comentario machista, aparte de racista, porque, a ver, una persona es persona siendo gorda, siendo flaca, siendo negra, nada, yo creo que el valor lo tiene uno encima y cuando uno ya sabe el valor que tiene, yo creo que esos comentarios son ajenos. A mí me pasó que muchas... Entré a un certamen donde una persona me dijo, si sos gorda no te van a querer, eso me quedó marcado de por vida. Si yo bajé 14 kilos no fue porque nadie me dijo nada, sino porque realmente quería sentirme bien yo, y yo creo que eso empieza primero por casa, que uno se sienta bien y después todo lo demás.